¡Suscríbete al canal! A mí me encanta la energía que transmite. Tiene una energía, vibra muy alto esta persona. Se llama Luján Arguelles. Seguro que la conocéis porque es una gran, gran presentadora de televisión que ha hecho un montón de programas. Quien quiere casarse con mi hijo, quien quiere casarse con mi madre. Ha hecho Granjero Busca Esposa. Ha hecho un montón de programas, no solo de televisión, también de radio. Nos lo va a contar ahora todo ella. Y es, como digo, una gran comunicadora. Una voz muy especial y, sobre todo, ya digo, la gran energía que desprende. Te carga las pilas. Vamos a ello. Adentro vídeo. Muy buenas, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Luján Arguelles, que es una presentadora. Creo que no hace falta las presentaciones. Es una presentadora de sobra conocida por todos vosotros. Y viene aquí, ahora antes on tour, a contarnos un poquito cómo le va. Y a contarnos sus proyectos, en qué está. Y hablar un poquito de, bueno, de todo lo que concierne a su paso por televisión, por radio. Tiene, creo que, cosas muy chulo que contarnos. Vamos a darle paso. Luján, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. Aquí charlando contigo. Encantada con estas videollamadas ahora que nos montamos. Que la verdad que son interesantísimas porque al final hemos abierto mucho, ¿no? La comunicación con el mundo. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos más opciones que nunca expresarnos, de charlar, de contar nuestras cosas. Así que muy bien, muy contenta. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo lo veía, yo cuando ideé lo de Arantes on Tour, por eso se llamaba Arantes on Tour, porque era ir con una furgoneta, con mi furgoneta, recogiendo a la gente. Y hablando con ellos dentro de la furgoneta, con unas GoPros puestas y tal. Entonces, claro, me limitaba, entre comillas, a la gente de la zona, porque también se pensó hacer con el tema de la música, que es una de mis pasiones. Creo que también, un poco la tuya, por tus estudios, que ahora hablaremos. Pero bueno, y cuando vimos que no podíamos, porque esto arrancaba en febrero del 2020, ya tenía pactadas tres entrevistas. O sea, aquí bastantes clientes a Campos con su autobús. Bueno, más o menos. No mire una furgoneta, pero bueno. Arrancábamos en febrero, teníamos ya tres entrevistas pactadas, con lo cual de repente nos confinan. Pasa lo de, ya paralizamos porque pasa lo del virus, y nos confinan. Y yo dije, madre mía, todo a la porra, no se va a poder hacer. Pero siempre que se abre, como se suele decir, que se cierra una puerta, se abre una ventana. Y dije, bueno, pues online. Y al principio lo vi como un problema. Digo, uff, con lo que mola estar cara a cara, con lo que mola estar debatiendo, viéndose las caras, tal. Pero al final resulta que ha resultado ser una ventaja, porque estoy haciendo actores, cantantes que están en California, que están en Nueva York, que están en Alemania, que están en... De hecho, a veces simultáneamente. Tenemos un grupo de música que se separaron, y está uno en Londres y otro en California. Entonces nos conectamos a las nueve de la noche para poder hacer los dos a la vez, y pudimos hacer los tres, estar los tres en el Zoom, ¿no? O sea que... Qué guay. Al principio nos daba como cierta animadversión, ¿no? Creíamos que la pantalla iba a ser que la emocionalidad o el entusiasmo, pues se perdiera. Pero yo creo que nos hemos adaptado enseguida y que nos hemos dado cuenta de alguna manera que la tecnología está al servicio del ser humano, ¿no? Bien utilizada y bien usada. Es otro avance que es de incalculable valor. Lo que ocurre es que le ponemos mucho el foco a lo negativo que nos ofrece la tecnología. Y yo este fin de semana lo hablaba con una amiga. Digo, si es que al final la tecnología en sí misma es maravillosa. Lo que ocurre es que en manos del ser humano, pues, claro, evidencia lo que en sí mismo tiene el ser humano. O sea, los haters somos nosotros, el acoso somos nosotros, el no sé qué siempre somos nosotros. Pero en el fondo que tú y yo estemos aquí juntos, pues, nos lo posibilita esta maravilla que es la tecnología. Qué maravilla. Pues vamos a darle uso. Venga, vamos a darle uso. Vamos a hablar un poquito de ti, que de eso se trata. María Luján Arguelles Álvarez. ¿Qué te parece si tengo nombre de vedette? Es que tienes nombre de estos de firma pomposa, de estos de notaria o de tal, ¿eh? O sea, está muy bien. Mira, justo has dicho lo que decía mi madre que tenía que ser notaria. Pero me rebelé mucho en mi adolescencia. Fui la típica adolescente que ningún... Bueno, pienso... O sea, yo lo viví como la típica adolescente que ningún padre quiere tener. Con la distancia, digo, pero mi madre de qué se quejaba. O sea, si yo sacaba todos los sobresalientes, si me portaba fenomenal y bien mandada siempre. Pero todo esto del artisteo, o esta poderosa llamada de la comunicación, nunca la entendió, ¿no? Porque ella efectivamente creía y pensaba que era mejor un camino, pues, más testado como era el de notaria. Más testable, más testable. Dedícate a algo serio, ¿no? Como decía cuando dice, quiero ser actor. No, no, dedícate a algo serio. Pero a mí me ha dicho un pajarito por ahí que tu madre era rectita, era de armas tomar, ¿eh? Era una... Sí, no nos vamos a engañar. Es así, es tal cual. Mi madre tenía... Porque al final, bueno, pues, el paso del tiempo y también el hecho de que somos tres chicas y cada una, pues, ha ido planteando sus conflictos, pues, tenía muchísimo carácter y era muy seria y muy estricta. Bueno, eso es positivo en algunas cosas y tremendamente conflictivo en otras. Y también para tu propio crecimiento personal te hace que hayas tenido que luchar con el ser más cercano que tienes, que yo creo que siempre es una madre, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué te dijo cuando fuiste y le dijiste, mamá, que quiero tocar el piano? Bueno, aquello fue... Yo creo que fue el primer conflicto que tuvimos porque era... Yo tenía seis años, soy de un pueblo de mil habitantes, de Asturias, Salas. Entonces, había un señor mayor que se llamaba Armando que empezó a dar clases de piano, de piano, no, de solfeo, porque él tocaba el saxofón, ¿vale? Entonces, una compañera mía de la clase, teníamos seis años, dijo que se iba a apuntar y a mí me parecía, pues, como... ¡Ah! ¡Súper fácil! ¡Qué guay! Pues yo también. Y mi madre fue como, ya está la otra, que Luján se apunta todo y todo le parece que ella tiene que estar. Te dijo la frase de madre típica de, si se tira por un puente, tú también te vas a querer tirar por un puente. También te vas a tirar, sí. Y me decían, pero tú, ¿para qué vas a dar tal? Pero no sé cuánto. Ella dice, yo no lo recuerdo, José Luis, que yo decía, es que yo voy a tocar el piano en televisión. Lo dice ella, yo no lo recuerdo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, bueno, sofré monitorio. Sí, empecé a clases de solfeo con Armando, con este señor que te digo, y enseguida, a los ocho años, empezamos a tocar el piano y tal, y ella me compró un piano. También dice que yo lo pedí. Yo tampoco me acuerdo de haberlo pedido, pero sí me acuerdo de la frase lapidaria. O sea, ahora que tienes piano, lo vas a utilizar. Y ahora que has empezado con esta historia, la vas a terminar. Con lo cual, la carrera terminó. Y si es historiadora. Bueno, digamos que, no verás, yo tenía muy claro el tema de la comunicación y del periodismo, pero no había facultad de periodismo. Yo tengo 44 años, si te retortarás en el tiempo y lo compruebas, no había facultad de periodismo en Oviedo por aquel entonces. Y a ella le parecía que irme a Madrid o cualquier otro lugar en el que hubiese facultad, pues también era hasta otra cosa, que me iba a Nueva York. Entonces, pues se oponía tremendamente. Y dije, bueno, pues nada, tendré que aprovechar la formación de... Porque yo me hice la carrera de piano. Y yo, pues tendré que aprovechar esta formación porque veo que encuentro una oposición clara y contundente que no voy a poder, bueno, pues acordar nada con ella. Entonces, por aquel entonces, para hacer musicología, es decir, para ser profesor de universidad o de instituto de música, tenías que hacer musicología. Y los tres primeros años se compartían con historia. Digamos, hacías tres años todo el mundo común y luego en cuarto o quinto te especializabas historia, arte, musicología. Y de ahí yo me hubiese hecho los tres primeros años. Luego ya paró. O sea, ya lo dejé. Ya supiste que tenías dentro de ti una comunicadora, ¿no? Sí, me vine a Madrid enseguida porque yo seguí insistiendo. Empecé una radio del Ayuntamiento de Oviedo y enseguida a los 20, casi cuando iba a cumplir 21 porque soy de enero, ya estaba en Madrid trabajando con Luis del Olmo y ya ahí fue imparable. Ya le dije, me da igual lo que digas porque yo ya estoy aquí. Madre mía, qué entrada, ¿no? Con Luis del Olmo a nivel nacional y todo, ¿no? Bueno, digamos que mira, es que a veces dices, la vida te va poniendo y te va sorprendiendo con cosas que parecen imposibles, ¿no? Es aquello de la típica modelo que va por la calle y le descubre no sé quién y se convierte en modelo internacional que parece increíble y que es un cuento y que no sé qué. Pues en mi caso es un poco cuento porque empecé en este rollo de Radio Betusta, que era la emisora del Ayuntamiento, y era la única radio que tenía la posibilidad de retransmitir en los Premios Príncipe de Asturias en lo que es el corredor del Hotel Reconquista. Ellos y Luis del Olmo con Onda Ceno. Entonces ahí conozco al equipo de Luis del Olmo. Y ahí es cuando ya luego yo les digo que me debieron ver una jovenzuela como muy intrépida y les digo que me encantaría hacer periodismo, que no sé qué tal, pero que no me dejan, que no comparten mis ilusiones, que no sé cuánto, que tal. Y entonces sí que empiezo a mensajearme con ellos y Luis me dice, bueno, pues si te vienes a Madrid podrás trabajar con nosotros. Y ala. ¿Eras tan resuelta ya entonces? ¿Eras tan polvorilla? ¿Sabes lo que creo, José Luis? Ahora después del confinamiento me he dado cuenta. Creo que sí, que al final tú eres un joven con muchas ilusiones y con muchos sueños y entonces corres sin miedo a nada y los buscas como sea. O sea, nada te da miedo, no hay ningún impedimento, todo es voy, 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 ¿sabes? Con esa meta tan clara. Y luego el paso de los años, que deberían hacerte más fuerte en todo eso, te van minando y te van generando miedos y te van generando... ¿Pierdes la inocencia? Pierdes, sí. Y tú mismo vas como quitándote hacia un lado y de repente te das cuenta de que lo has conseguido. En mi caso, yo creo que he conseguido muchas cosas para lo que yo venía a hacer y de repente me paré. Y ahora, justo después del confinamiento, noto cómo he recuperado su espíritu, ¿no? Que estoy en un momento que dices, ya no me paran otra vez. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasó por el cuerpo cuando entrevistaste a Carlos Baute? Bueno, claro, porque lo habrás leído. Es el primer famoso que yo entrevistaba cara a cara. Y claro, yo estaba estremecita, porque además era joven, yo no tendría, yo qué sé, pues imagínate, 24 o por ahí. Y digo, madre mía, Carlos Baute. Fue el primer famoso que tal. Y ahí sí lo pasé mal. También lo pasé muy mal la primera vez que sustituí a Carlos Herrera, porque eso era, yo tenía 24 o por ahí. Y también fue tremendo, porque hacer actualidad política con esa edad, no estás para nada preparado. Hay momentos muy difíciles, pero en ese momento, esto que decimos, la juventud te carga de... Toda la roya, toda la roya, la juventud toda la roya. Sí, y luego te vas haciendo como pequeñito, pues no sé, vas adquiriendo compromisos en la vida con determinadas cosas y te van entrando miedos absurdos, porque en el fondo, yo siempre digo que vas a conseguir todo aquello que tú te propongas, ¿no? Y leía el otro día una cosa que suena a los españoles, esto de ambicionar y de mirar hacia adelante y mirar hacia arriba y querer cosas grandes, parece que no lo podemos decir. Pero yo creo que es el momento de decirlo. Yo el otro día leía a Oprah, que decía una cosa como... Oprah Winfield. Oprah, sí. Tú el día que... Tengo un sueño y ambiciono una meta muy alta. Y a partir de ahí, concéntrate. Y es verdad. O sea, yo creo que es verdad. Lo que pasa es que hay que... Ese es mi sistema del arquero. Lo comenté con quien lo comentaba el otro día, con... Sí, con Javi, con el Ovejas. Con Javier Lozán. Pues comentamos el tema del arquero en la entrevista. Y el Ovejas del Pueblo, ¿te refieres? Sí. Soy tan fan de esta serie, tan fan. Yo soy amiga personal de Laura Caballero y le he dicho, mira, la que se avecina, pues todo lo que tú quieras. Pero a mí el Ovejas y el Pueblo me traen loca. Bueno, pues el Ovejas tiene la entrevista colgada en mi canal. Fue una entrevista estupenda. La única que he hecho presencial porque es amigo mío y nos vemos a menudo. Y entonces le dije, venga, pues esta la hacemos presencial. Pero bueno, con mascarilla, distancia, a fin, a la derecha. Pero está muy chula la entrevista. Que yo utilizo el sistema del arquero, que yo apunto muy alto porque si tiras con un arco y con una flecha, si apuntas al centro, la flecha te va al suelo. Para que vaya al centro tienes que apuntar alto. Y entonces la flecha, por su trayectoria, va al centro. Si apuntas al suelo, te das en el pie. O sea que siempre hay que apuntar hacia arriba para que al final... Es una forma de decir que si sales a empatar el partido igual lo pierdes, que hay que salir a ganarlo. Y a lo mejor lo empatas. Pero es una formilla, ¿no? Pero siempre tienes que disparar alto y a veces disparas alto y sale. Esta entrevista es la prueba. Bueno, pasemos a hablar de la tele. Porque en la radio, pues una maravilla. Es muy importante la voz. Terminando con la radio, es importante la voz, ¿verdad? Esa voz sugerente que tú tienes, esa voz. No sabría decirte, porque luego tienes grandes ocultores de la radio como José María García, que no precisamente podrían... Bueno, pero tiene una voz personal, ¿eh? Pero tiene una voz peculiar. Una voz personal muy peculiar. Al final la voz te ayuda, es un plus. O sea, te ayuda a comunicar con... Pues como tú seas o como tú quieras transmitir, como quieras modular, como quieras... Creo que una voz además, en mi caso, es como muy grave, ¿no? Como muy contundente. Entonces parece que tienes mucha más credibilidad. A mí Carlos Herrera siempre me lo decía. Cuando... Como tenía 24 años, decía, pero a ver, Carlos, ¿cómo voy a hacer yo? Yo de sustituta tuya, ¿no? O sea, no tengo esas solvencias que tal... Y me decía eso, pero tienes una voz que es muy poderosa. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que la voz te ayuda. Se dice eso, que la voz grave genera confianza y la voz aguda desconfianza. Puede ser. Por el momento iba a decirte, mi niña, no tampoco, cuando grita solo. Entonces lo que genera es que no te da miedo de los nervios. Pero sí, bueno, a mí la voz me parece una gran... O la tonalidad, la forma, cómo emites el mensaje y tal. Creo que te puede dar mucha fortaleza a la hora de conectar con el otro. Pero no sé. Bueno, pues... Hay ciertas frecuencias... A mí me pasa con ciertas frecuencias de voz que me relajan. Hay ciertas frecuencias, por ejemplo, hay uno que... Bueno, una persona que tiene un canal de YouTube, bueno, que es un productor de música de hace muchos años, que se llama El Chombo. El Chombo. Y te recomiendo que te metas en su canal de YouTube que se llama Te lo dijo El Chombo. Y habla de música de los 80, los 90, de tal. Y tiene una tonalidad de voz y una forma de hablar que te deja... Te deja gruido. Te deja relajado. Te mola un montón. Es que yo solamente por escucharlo, a veces me da igual lo que diga. Solamente por escucharlo me gusta. Pero luego también dice... Yo distingo mucho entre voces bonitas y voces que me dicen algo. Ah, claro. Con personalidad. Porque luego hay voces muy bonitas, pero que no me dicen nada. Que es como... Y tú dices, no, mira, no. A ver. Pero igual que cuando estás en la tele y tal, dices, perdón por la expresión, pero es muy visual. Saca el tenedor del culo. Te pido que vamos a entrar en sintonía y a llegar de verdad al otro lado, ¿no? Entonces hay voces súper chulas, pero que no me transmiten. Entonces, bueno. De hecho, también es verdad que cuando tú oyes tu voz luego, te parece un horror. Sí, sí, sí. A mí me pasa. Yo digo, madre mía, qué horror. Igual que en la tele no me pasa cuando me veo a mí misma. No me veo tan horror. Sí que me puedo ver fea, gorda, todo lo que tú quieras, pero no me veo tan horror. Pero sí que la voz, dices, uy, que no me... Pero bueno, estos son... Eso por las cajas de resonancia que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que nosotros nos escuchamos casi directamente y después por las resonancias del cuerpo. Es que yo estudié canto. Yo hubiera sido muy buen cantante si no llegase por la voz. Pero yo estudié canto y las resonancias nos hacían usar las resonancias de la cara y las resonancias de la cabeza y del pecho y no sé cuánto. Y nos explicaban eso, que nosotros al escucharnos nosotros directamente no pasa por ciertas resonancias y nos escuchamos distintos. Pero bueno, pasemos al tema, como decía, de la tele y entras en tu primer programa televisivo, ¿no? Que era Password. Si mal no estoy bien. O bueno, primero cada siete de televisión, ¿no? Bueno, eso fue tremendo. Mira, eso mejor ni recordarlo. Por aquello era... Estaba Jorge Javier. Bueno, éramos un cuadro que eso nada. En fin, eso fue como... Delete, delete. Un canal de YouTube muy mal hecho. O sea, que imagínate. Pero luego hice siete días, siete noches en la antena 3. Eso es lo primero de televisión que yo hago. Luego Asturias en 25, un concurso en la televisión asturiana. Muy buenas tardes a todo el Principado. Encantados estamos de que nos acompañen cada tarde por este paseo por dentro y fuera del Principado. Ya saben que aquí se habla de Asturias, de España y del mundo. Y tenemos varios ingredientes que ofrecerles. 25 preguntas, tres concursantes, buen humor y un bote de 24.170 euros. Y luego el Password. ¿Y la orilla entre las tuyas que pasó? No, es que son... Es la típica errata que va pasando de generación en generación. Pero no, la orilla fue un programa de radio. Fue el primero que yo hice propio. Que era de 3 a 4 en Onda Cero. Luego ya, que es justo cuando estaba... Antes de estar con Carlos Herrera, a raíz de ese programa me llama Carlos Herrera y luego es cuando ya empiezo a hacer mi propio programa por la noche y a hacer todas las sustituciones de verano de las tardes. Porque luego Carlos se fue y yo seguía haciendo el programa de la tarde cuando no estaba Gomas Puma o cuando no estaba Julio Otero. Pero fue eso. Y Password, tú llegas ahí... A mí me han dicho que no te dio mucha impresión el tema de cambiar de la radio a la tele. Que tú llegaste ahí con esa seguridad que te caracteriza y dijiste aquí estoy yo y dónde está mi cámara que me la llevo. Envolvermela, por favor. Hola, muy buenas tardes. Qué bien que tenéis puntual esta nuestra cita con vosotros. Qué alegría. Hoy jugamos con las palabras y con Marés Martín y Paco Ferreira. Muy buenas tardes, Ana. Hola, Reina. Digo, ¿dónde está el concursante? Yo te he visto salir y digo, ¿dónde está el concursante? Que se nos ha perdido el concursante. Que quede atrás. Sí, Ricardo estaba ahí un poquito retirado. ¿Para qué se habrá quedado? Para vernos las piernas. Se ha quedado ahí rezagado porque es que le has impresionado con ese cuerpo, ese arte, esa hermosura. ¿Cómo es Ana Milán? De estupenda. Bueno, ¿y cómo es Luján? ¿Cómo es Luján? De guapa y de rubia. ¿Y cómo es de lista? Ay, cómo es de lista. ¿Cómo soy de lista, eh? ¿Verdad? Qué boba eres. No se puede ser guapa y lista. Es que lo tiene todo esta chica. Por favor, este público que me acompaña es guapa y lista o no. Bueno. ¡Claro! A ver, es verdad que yo nunca le tuve miedo a la cámara. Es verdad que me lo decían. Oye, pero tú y tal, con esta naturalidad y tal, no me digas por qué. O sea, porque yo sí que soy tímida, pero no sé, no le tenía miedo. Pero sí también es verdad que en el primer Password me reí. Bueno, no me reí, me reí ahora. Pero empezaba arriba, arriba, energía, no sé cuánto. Entonces yo decía como más arriba. O sea, yo decía pues este señor me está volviendo loca por el pinganito y tal. Entonces cuando me vieron mis hermanas en la tele me dijeron pero Tronca, o sea, estás hiperrevolucionada, pero ¿qué estás haciendo? Gritas sin parar. ¡Ah! Como una desquiciada. Entonces creo que el primero fue un poco patético. Pero no, la verdad que no, no sentí yo aquella cosa del pudor de la cámara, no. Y llegas después a donde yo te descubrí. Granjero busca esposa. ¡Qué programa! ¡Qué programa! Yo la primera vez que lo vi el primer capítulo dije WTF? Granjero busca esposa. ¿Esto qué es? ¿Friquilandia? Pero te digo la verdad, José Luis. Realmente era un lugar en el que o un programa que tenía mucho sentido. O sea, yo que soy de un pueblo de mil habitantes te digo que que los protagonistas ciertamente su carné de baile estaba agotado. O sea, ya no, en su pueblo y alrededores ya no había opciones. Entonces éramos pues eso, las caravanas de mujeres de antaño, ¿no? Sí, sí, sí. Una opción para el amor. Otra cosa bien distinta y ahí es donde nosotros no podemos entrar como programa es si las candidatas o tal pues tenía unos intereses que iban, que pasaban por el amor y otras cosas. Ahí no podemos entrar. Sí es verdad que son los... Y también lo que hacían luego los granjeros. Yo tenía largas conversaciones con ellos. Oye, pues tal, pues la candidata, pues oye, a veces ten cuidado porque los intereses, porque piden, porque van... Y luego ellos la elegían. O sea, entonces nosotros llegamos hasta donde podemos llegar y... Yo era fan de Carlos, el de Granada. Fan de Carlos. Qué bestiajo de tío. Ese programa es un poco el que... Bueno, porque Password fue bien, pero yo creo que el que te dio mucha más visibilidad fue el granjero buscaposa. Bueno, claro, pero cuando yo hacía Password, sí, es verdad que yo recuerdo a la que tenía de representante por aquel entonces, me decía, no, en un prime time, o sea, ahí ya es cuando tú te posicionas en televisión, y sí, el tiempo demuestra que es así, que el prime time es un gran consumo y entonces cuando ya llegas a un montón de gente. Yo no fui consciente de llegar a tanta gente, de eso que se llama popularidad, hasta los quién quiere casarse con mi hijo y todo esto, te diré. Ahí sí que fue un bombazo, porque claro, lo que ocurre es que hay un público muy joven y los jovencitos son mucho más expresivos, entonces sí que te hablan, sí que van a por ti, sí que no sé cuánto, ¿no? Pero sí que claro, el prime time me superan consumo. Dímelo a mí que mi canal en julio, julio, sí, en julio del 2020, Ibai, el youtuber, se puso a comentar mis capítulos de la serie de televisión que hicimos y entonces de repente me entraron, pues mi target bajó de nivel de edad, de edad, no de nivel, de edad, bajó muchísimo y entró mucha gente y empezaron los comentarios y tal a revolucionarse, ¿no? Porque la gente joven es lo que tiene lo que tú dices, ¿no? Que comenta todo, que son polvorillas también, Comentan todo, dicen todo lo que les gusta, lo que no les gusta, los haters, de todo, entró de todo ahí, ¿no? Pero bueno, se movió muchísimo. ¿Tú veías, viste algún capítulo de los Reyes del Empeño? Estamos en prime time, ¿eh? Te he visto luego en tu canal de YouTube, pero de los Reyes del Empeño no he llegado a verlo y ya te digo que estos últimos días desde que hemos entrado en contacto tú y yo hasta que organizamos la entrevista he estado desbordada, entonces me ha dado tiempo muy bien. Se emitió en 2014, ¿eh? Se emitió en 2014, o sea que hace años. Entonces, estamos con Granjero Busca Esposa, que ese te dio bastante visibilidad y después lo que diga la rubia en 4. ¿Qué dura es la vida de una rubia? Aguantando prejuicios y manteniéndolos. ¿Es rubia? Es tonta, dicen. Y tú venga, sonrisa. Venga, melena, al viento. Es tonta, sí. ¿Pero quién consigue mesa en el restaurante? ¿Quién se queda con el mejor desmacho? ¿Quién? Porque vosotros, tan morenos, tan castaños, tan pelirrojos, tan listos, no os dais cuenta que lleváis miles de años haciendo lo que diga la rubia. Luján Arguelles se inventa un programa de tarde que no es un magazine. Muy pronto, en 4. ¿Ese me lo perdí yo? Bueno, ese duró muy poquito, José Luis, porque 4 entendió que tenían que hacer un programa en directo porque es un contenedor de actualidad y de muchas cosas. Bueno, el directo siempre te permite poder incluir todo lo que está pasando y entendió que, bueno, como yo venía de la radio y tal, pues que era la persona acertada para hacerlo. Y, lo que ocurrió es que la productora que eligieron, su capo, de repente se fue a otro sitio. Entonces ya entraron en conflicto el canal con la productora, con PIN, con PIN, son cosas, guerras que a ti se te escapan. Y en emisión real estuvimos una semana. ¡Ostras! Una semana de emisión. Con razón. Pero bueno, la tele es lo que tiene, ¿no? Pero por eso lo que hablamos al principio, ¿no? Que cuando tú tienes clara la meta es muy difícil y muy cansado, José Luis, muy cansado. Porque hay días que dices, ¿en serio otra vez? Ahora otro portazo. Ahora me han vuelto a decir que no sé cuánto. Y eso ya no, eso te va a pasar toda la vida. O sea, a mí a día de hoy me sigue pasando cosas que dices, no puede ser, no venga, hoy no tengo fuerza. Hoy no sé qué. Entonces, o tienes esa fortaleza. Yo a los chavales en la universidad cuando les doy clase de expresión corporal, de cómo presentar y demás, siempre les digo una frase que me dijo José Luis Balvin y es que no llegan los mejores sino los que aguantan. Los que aguantan. Y yo añadiría, y para mantenerte te queda mucho que aguantar. ¡Ostras! Hay que aguantar mucho, sí. Hay la persistencia al final en lo que se lleva. Se dice que el talento es un 1%, ¿no? Como dicen, de inspiración y un 99% de transpiración, ¿no? Al final lo que es el sudor entendido en esfuerzo y en perseverancia y el darle y el picar, el picar, el picar, el picar. Al final lo que te lleva para adelante. Eso entendemos, entendemos. Como artistas, yo creo que sí somos un poco artistas, el artista no siempre está igual de inspirado, ¿no? Entonces, aunque seamos periodistas, aunque nos dediquemos a entrevistar, aunque nos dediquemos a presentar, hay un punto artístico y no siempre estás igual de inspirado o no tienes tu energía tan elevada. Hay un libro de Julia Cameron que es el camino del artista y te habla un poco de todo esto, de las crisis de creatividad de los artistas. Entonces, bueno, pues hay momentos que nosotros entendemos de bacho, de recogimiento, pero que es el momento del artista de verdad para volver a cargarse de energía elevada, volver a cargarse de cosas que contar y volver a exponerse al mundo con una fuerza que es la que vuelve a atraer al público y a los que tienen que decidir, que también a veces los que tienen que decidir, pues ya sabes, están tuertos, ciegos o mancos. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Y después de esto, pues un montón de cosas. Dame una pista, presentadora en cuatro, hijos de papá, tienes un minuto, la mañana es de cuatro, quién quiere casarse con mi hijo, money time, una princesa, bueno, quién quiere casarse con mi madre. con razón hay tanto paro en España. Si tienes tú todo el trabajo, Luján. Lo tenía, lo tenía, lo tenía, José Luis, lo tenía, lo tenía. Ahora hace, no, yo creo, hace dos años, no, bueno, he estado en divididos ahora, en Tena 3 Televisión, pero hacía dos años que yo no estaba presentando un programa, sí que en otros, sí que, porque además a mí como me gusta la comunicación yo me meto en todos los jardines, pero es verdad que tú vas pasando momentos, en ese momento yo hice muchísimas cosas, muchísimas, y luego pues he tenido una etapa de recogimiento y ahora espero volver a hacer muchas cosas porque además estoy ya entrando en otros territorios que trascienden de lo que es presentar, ¿no? Estás pasando de alguna forma al mundo digital, ¿lo ves? Como un paso al mundo digital algo factible. Sí, sí, yo estoy preparando cosas en el mundo digital que además caminan con paso firme con lo cual saldrán y también me gusta mucho ponerme en la parte de atrás, me gusta mucho lo que es la producción, la creación de contenidos, yo creo que además con la edad ya te vuelve a entrar esa fuerza de decir, me gusta hacer determinadas cosas que en un momento determinado pues no me van a llegar o no se están haciendo, entonces vamos a construirlas y vamos a luchar porque salgan, entonces en esa parte también me estoy moviendo y me gusta un montón. Me parece súper interesante eso que cuentas. El tema de la televisión tal y como la conocemos, me gusta hacer esta pregunta, se lo he hecho ya a varios porque es un tema que realmente me apasiona, ¿crees en la tele tal y como la conocemos? ¿o crees que la tele morirá? No, yo creo que le va a pasar lo mismo que a la radio, llevamos diciendo que la radio muere desde que yo nací y yo he estado en la radio y voy a volver a estar en la radio. No, la televisión convencional ¿te acuerdas de esa canción? Video kill the radio con la radio. Hombre, lo que puede ser es que la plataforma sea diferente, es decir, no haya un Mediaset o una Antena 3 sino que haya plataforma de consumo y tal y cual, pero ya ves, la televisión no se va a terminar en tanto en cuanto, tanto Netflix como Amazon como HBO o como otras plataformas ya se están planteando tener una emisión en directo porque el directo lo necesitas, o sea, no hay otra manera y luego... Bueno, está el streaming. Por el momento, nunca dirás, nunca, pero por el momento el modo de trabajar y la manera de hacer contenidos que tiene la gente que se dedica a la televisión es a todas luces muy distinto, pasa por, les arrasa a la gente del digital, o sea, es así, José Luis, yo estoy haciendo cosas digitales pero a mí me gusta trabajar con la gente que se dedica a hacer contenido en televisión porque son súper talentosos. Otra cosa es que en lo digital llegamos primero, tenemos un universo de... Puedes llegar sin límites a todos lados, chimpun, chimpán... Océano azul, que le llamamos. Pero claro, los presupuestos no son ni por asomo los presupuestos que tienes en televisión y el talento de la creación de contenidos, te lo digo de corazón, y ya te digo que yo estoy ahora con temas digitales muy chulos, pero tío, a mí me das un equipo como el de Boss Fish o otras productoras y dices, es que esta gente son muy talentosos y... No sé, oye, no lo sé, que a lo mejor también yo estoy muy mayor y no me doy cuenta de las posibilidades de Ibai y de la televisión, el canal el que pueda hacer, ¿no? Tuvo 600.000 espectadores dando las campanadas, ¿eh? Porque hace poco visteis en el canal que íbamos a hacer las campanadas en directo. Bien, pues ese directo ha sido el directo más visto de toda la historia de mi canal. Música épica sin copyright. Pues bien, amigos, no solo ha sido el streaming más visto en la historia de mi canal con un pico total de 552.345 espectadores, es decir, más de medio millón de personas de manera simultánea viendo ese directo, sino que si no me fallan las cuentas y me fío de lo que me han dicho, es el tercer streaming de toda la historia de Twitch más visto solo por detrás del Fortnite de Drake y Ninja y de Grefg reaccionando a la nueva temporada o al evento más épico en la historia del Fortnite. Sí, sí, guay, pero su poder de mis... Cómo envuelve, cómo empaqueta el empaquetado de su producto no puede llegar al nivel de la BBC. O sea, pero si es que es así. Pero igual que nosotros la televisión española no llega al empaquetado de televisiones internacionales a las que miramos para luego hacer nuestros programas, ¿no? Has trabajado con la misma productora que trabajamos nosotros, ¿no? Con iWorks, ¿verdad? Sí. Con la Warner. iWorks, luego Warner. Bueno, primero era Cuatro Cabezas. Cuatro Cabezas, después iWorks y después Warner. Luego iWorks, después Warner y ahora ha habido una excisión que es Boxfish. ¿Y qué te parecen? Muy talentosos, muy creativos, mucho, muy modernos, muy cosmopolitas en sus planteamientos. Para quien no lo sepa, también hacían o hacen la pesadilla en la cocina, hacen muchos, muchos programas de éxito. Los Reyes del Empeño. Exactamente. Estas son gente muy, ¿verdad? Te hacen unos planteamientos. Me encanta trabajar con ellos porque tú llevas con una idea muy clara de algo como tal y empieza ta, 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 y en imagen es magia. O sea, es muy chulo lo que hacen. Qué chulo, qué chulo. Oye, me estoy pasando de tiempo, Luján. Te cortamos, cortamos. Tengo que ir a una reunión de digital. Cortamos ya, cortamos ya. Bueno, simplemente me quedan dos preguntitas que hacerte y ya está. ¿Qué es lo que te gusta hacer más, radio o televisión? Son cosas distintas, pero yo creo que la radio es... Yo nunca he hecho televisión en directo y por otro lado, aunque la hiciera o hiciese, que la haré, no creo que tú tengas los resortes que tienes en la radio. tienes más posibilidades, tienes muchos más recursos y eso limita la emocionalidad y la verdad que tiene la radio. Tanto recurso, al final es limitante. ¿Entiendes? O comparar el cine y el teatro. Es que la radio es muy, muy... Te metes ahí y dices, esto me pone todo, ¿no? Qué maravilla, me quedo con esa frase. Y por último, por último, por último, ¿qué consejos das para alguien como yo en plan periodístico que está haciendo sus pinitos de entrevistador y de tal? ¿Qué consejos me darías? Pues ninguno porque tú te lo comes, tú te lo guisas, tú te lo haces todo, tú te pones en contacto con todo el mundo, tú consigues llegar, tú tienes toda la ilusión, llevas muchísimo tiempo haciendo contenidos en digital y pues darnos consejos es que aguantemos y que sigamos y materializando, como diría Oprah, sueña y meta ambiciosa, ¿no? Y tira para adelante. Y no descaidas y ya está. Acabas de cargar las baterías, las pilas, me las has cargado al 100%. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, que siempre se lo digo a los entrevistados, ¿a quién nominas? O sea, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? ¿De quién te gustaría saber algún dato, alguna cosita, alguna cosa? Uy, no, calla, yo ya los españoles que son amigos míos. Ah, bueno, bueno, tú de que quieras saber algo, tú con el sistema del arquero, dispara alto, que no hay problema. Yo, José Luis, estoy obsesionada con entrevistar a Will Smith. ¿A Will? Pero déjamela a mí, pero déjamela a mí, José Luis, no me voy a hacer hacer a mí la puñeta. No, a ver... Le tengo enviado un mensaje, le tengo enviado un mensaje a Will Smith y sé que lo ha leído. Lo que pasa es que no me ha contestado. Es normal. Pero leerlo lo ha leído. Ahora veremos. Sistema del arquero, ya sabes, yo tiro para arriba. Sí, obsesionada con Will Smith. Me encanta él, sus planteamientos vitales, su manera de entender la vida, todo. Es mágico, es mágico, su forma de... Lo que tú dices, su forma de entender la vida, sobre todo, pero su forma de hablar, lo cercano que da la sensación que es, no lo sé, por lo menos en el hormigón y tal, da la sensación de ser muy cercano y muy fácil hablar con él, que eso con una gran estrella como esa tiene que imponer, pero bueno. ¿Y no me dices a nadie más, además de Will Smith? Pues mira, sí, pues mira, Carlos Herrera es maravilla. Tendrías que organizarla con él. Es maravilla. Y aquí Gavirón no es maravilla, que yo estoy con su mujer en unas tertulias de actualidad. Comunicadores, vas eligiendo comunicadores, para estar en el gremio. Pues muy bien, pues le tiraremos la lanza, Carlos Herrera ya... Y bueno, a ver si nos lo acepta y qué decirte, Luján, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablar con una persona tan buena comunicadora como tú siempre es de agradecer porque nos alegras los ratillos que estamos comunicando, pues es una alegría para el corazón y un enriquecimiento para el disco duro. O sea que muchísimas, muchísimas gracias y te vemos. Que nos sigamos cuidando y nos sigamos encontrando en esta profesión nuestra. José Luis, muchísimo ánimo y muchísimas gracias por acordarte de mí. hasta siempre y muchas gracias, Luján. Chao. Bueno amigos, ya está aquí la entrevista a Luján Arguelles. Habéis visto que nos mentía cuando os decía lo de la gran energía que tiene y es una persona que transmite muy bien todo lo que quiere decir y todo lo que dice. ha sido corto pero intenso. Tenía un trabajo que hacer después de la entrevista y no hemos podido explayarnos mucho más. Esta quizás sea la entrevista más corta que haya hecho en mi carrera. Pero bueno, lo bueno se sirve en frasco pequeño. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros al canal para estar atentos a todo lo que viene y nada, que eso os quiere mucho. Hasta la vista amigos. ¡Gracias!